Recordemos que entre el 8 y el 10 de este mes tuvimos bajas temperaturas prácticamente heladas en la mayor parte del estado. Por ello, bueno, pues el gobierno del estado presenta esta solicitud de declaratoria de emergencia por heladas severas. Y bueno, después de la valoración que hace la Comisión Nacional del Agua, se determina que estas temperaturas no fueron tan extremas, pues no tienen la condición de atípicas que se requiere para que las reglas de operación del Fonden puedan otorgar esta declaratoria. Esto no quiere decir que en Durango, bueno, pues no se nos vaya a otorgar en caso necesaria una declaratoria. Ahorita, por ejemplo, si estas bajas temperaturas persisten, nuevamente habremos de hacer otra solicitud. Y si, bueno, pues las lecturas que la Comisión Nacional del Agua tienen son que efectivamente las bajas temperaturas son extremas y atípicas, seguramente se puede conceder esta declaratoria. Entonces, en cualquier momento se puede presentar esta solicitud, inclusive se puede tener una declaratoria abierta y volver a presentar otra solicitud. Entonces, nosotros esperemos, bueno, pues que esta situación no sea necesaria, pero nuestra obligación, por supuesto, bueno, pues es estar haciendo este tipo de solicitudes cuando se considere que sea pertinente.